Con Amy Coney Barrett en la Corte Suprema, la ley de salud corre peligro. Esa es la línea de ataque de los demócratas y los grupos que los apoyan para oponerse a su nominación a la Corte Suprema. Una prueba de que será una batalla dura que trasciende el escenario político es que ya en algunas calles de la capital se ven estos afiches. De inmediato, el presidente respondió a la ofensiva demócrata, diciendo que la ley sería reemplazada por una mucho mejor y más barata. Aquí no hay ningún misterio, afirma Joe Biden. El presidente Trump quiere acabar con la ley de salud asequible. Lleva cuatro años tratando de lograrlo. En la guerra todo se vale. Entonces yo creo que los demócratas están buscando lo que sea que les ayude a mejorar el nivel de entusiasmo que está muy bien documentado que ha sido un problema. Veinte millones de personas, miles de ellos latinos, con condiciones preexistentes, se quedarían sin cobertura de salud. Antes de ser jueza Barrett, criticó la ley de salud por lo que algunos analistas plantean que es posible no responda a preguntas sobre el tema durante su audiencia de confirmación, ya que será de los primeros casos que escucharía la Corte en noviembre. Aún así, se anticipa que será fuertemente cuestionada por los demócratas en el Comité Judicial del Senado. El presidente del comité advirtió que cualquier esfuerzo por destrozar a la juez Barrett les explotaría en la cara. Yo creo que sería un gran error atacar una mujer con siete hijos, una mujer de fe, una mujer que ha logrado tanto una mujer con una trayectoria ejemplar. Pero senadores como Cory Booker insisten que seguir adelante con el proceso de confirmación cuando ya los votantes acuden a las urnas no es justo y restan legitimidad al Tribunal Supremo. Esta semana comienzan las reuniones informales de la jueza Barrett con senadores de ambos partidos y ya hay demócratas que han dicho que no se reunirán con ella. En el Capitolio ¡Gracias!